Y ella estaba terminando, y José ya estaba peleando, al frente con su ejército de traer. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa, comenzó a hablar con el Señor. Y en la oración Josué decía, Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. Y escucha mi voz. No dejes este valle a oscurecer, será difícil el poder vencer, para el tiempo ahora mi Señor. La fe de Josué movió los cielos, justo y fiel, y nunca desamparo a un pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la lluvia de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. Dios es el día del cielo, Dios va a detener, hoy Dios va a cambiar tu historia, y esa lucha es mi gloria, porque Dios tiene el poder. Dios es el día del cielo, Dios va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzará seguro hacia el frente, y así la victoria tú conseguirás. La promesa es la fuerza, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos, justo y fiel, y nunca desamparo a un pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la lluvia de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día del cielo, Dios va a detener, hoy Dios va a cambiar tu historia, y esa lucha es mi gloria, porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. El día del cielo, Dios va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzará seguro hacia el frente, y así la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. Dios te va a triunfar.